Música Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dolor Me siento nervioso, pero también me siento emocionado, contento de poder estar aquí en el pueblo donde nació mi abuelo Creo que no hay mejor escenario para una primera presentación para mi Siento una vibra muy fuerte de lo que es mi abuelo para este pueblo Y creo que va a ser algo padrísimo como la conexión con la gente que va a ver por lo que representa Para Dolores José el Prado Jiménez Caminando aquí por el pueblo de Dolores, escuchar sus canciones por todos lados Ver fotos, videos, bueno aquí mismo en la casa de mi abuelo, está la música puesta, los tequilas Es algo padrísimo y pues obviamente yo creo que para cualquier ser humano ver que su abuelo sea tan representativo es increíble Es un peso muy grande pero que debo de saber manejar y llevarlo yo por un distinto camino Siempre apegado y respetando lo que es mi abuelo y su legado Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Estoy muy emocionado de compartir escenario con ella en un debut Creo que es algo soñado estar con una persona como Shaila Y bueno pues espero obviamente lograr esa conexión con la gente Que les guste la música que les voy a presentar Y sobre todo que no sea la primera, que sea la primera de muchos Más bien, ¿no? Si nos dejan ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡